1, 2, 1 Tienes 17 años atrás Muy bien, eso es Está por ahí, la amo mucho Mis amigos, hoy una de ustedes dos pasa a la final por los 10.000 dólares A los cuartos de final Una de ustedes dos pasa a los cuartos de final por los 10.000 dólares ¿Están listos? Perfectamente listos ¿Están listas Arely? Sí Voy a ver por abajo muchas preguntas Primera pregunta Por los 10.000 dólares Dice, en la película Cast Away, ¿cómo bautizó el protagonista a la pelota de voleibol? Arelis. Wilson. Eso es correcto. Punto para Arelis. Arelis ya tenía dos puntos del otro programa y ahora tiene tres. Próxima pregunta. ¿Cuál es el código de área telefónico de Puerto Rico? Gabriel. 787. Eso es correcto. Próxima pregunta por pasar a la cuarta de final por los 10 mil dólares. ¿En qué pueblo nació Luis Muñoz Marín? Gabriel. San Juan. Correcto. San Juan. Arelis, ¿qué tú vas a hacer con los 10 mil dólares? Si te los ganas, si llegas a la final. Emprender mi marca. ¿Tu marca? Los artículos de artesanía en cuero. ¿Usted es artesana? Sí. ¿Y qué hace? Carteras en cuero, aspargatas, cuero sintético y cuero. Muy bien. Y con esos 10 mil dólares, ¿usted va a sacar para comprar en grandes cantidades? Los permisos del gobierno, registrar la marca y poder entonces... ¿Qué difíciles son los permisos del gobierno? Y costoso. Costoso y difíciles. Sí. Es que tengo que decirlo, porque qué. Los puertorriqueños estamos tratando de echar para adelante. Te lo digo porque a mí me pasa. Uno pasa y en vez del gobierno, y esto aquí lo tengo que decir, el gobierno tratar de facilitar el camino para uno poder echar para adelante. Es tan y tan difícil sacar unos permisos hoy en día. Te piden todos los papeles de todo lo que tú puedas hacer, pero es complicado. O sea, no hay una ayuda, no hay que te digan, mira Areli, tú quieres echar para adelante. Tráeme esto y yo te ayudo con esto. O te busco la ayuda o hay alguna oficina que tenga todos los permisos. Es complicado. Y no debe ser así. Más cuando uno quiere emprender en su tierra y darle orgullo a la tierra de uno. Es bien complicado. Nuestros amigos que están en su casa y nuestros amigos senadores y representantes que ven este programa, escuchen estas palabras que se lo están diciendo nosotros realmente los puertorriqueños que queremos echar para adelante. Porque es sumamente difícil echar uno que quiere echar para adelante, que quiere ser uno, quiere montar una guaguita, un carrito de un food truck y le ponen, pero Dios mío, dos millones de trabas. Como si no quisieran que uno lo hiciera. Uno lo siente hasta así. Vamos a continuar. Tenía que tomar este momentito para decirlo porque a mí me pasó. Próxima pregunta. ¿Por la independencia de qué país luchó Mahama Gandhi? Gabriel. Perú. No. Es India. Eso significa que a usted le toca ahora sin tener que apretar el botón. ¿Ok? Próxima pregunta. Para usted solita. ¿Cuál es la capital de Ecuador? A. Guayaquil. B. Quito. Quito. La B. Y eso es correcto. Punto para mi amiga. Próxima pregunta. Ahora van los dos. Van los dos. Pueden poner la mano aquí encima. Los dos. Para que sea igual para todos. Próxima pregunta. ¿Qué reconocido director de cine fue productor de Pinky y Cerebro, la famosa serie animada acerca de ratores de laboratorios? A. Woody Allen. B. Steven Spielberg. Gabriel. La B. Steven Spielberg. La B. Eso es correcto. Próxima pregunta. ¿Cuál es el color que se usa para representar el luto de la religión hindú? A. Rojo. B. Blanco. Gabriel. Rojo. No. Es blanco. Blanco. Eso significa que usted va a contestar sin tener que apretar el botón. ¿Ok? Próxima pregunta para usted solita. ¿De qué manera se cocinan los típicos churros? A. Fritos. B. Cocidos. A. Fritos. Eso es correcto. Y lo bueno que saben los churros. Ave María. Unos churros con mantecado al lado. Ah. Con Nutella. Ah. Yo me como unos churros con mantecado allí en Nahuabo, en Benji Poteiro. Benji Poteiro. Hay unos churros con mantecado. Lo mejor es Benji Poteiro en Nahuabo. Saludos a Benji. Ave María. Un churro con Nutella y mantecado. Ay. Vamos para la próxima. Ya le di hambre a todo el mundo aquí. Ok. Próxima pregunta. ¿En qué países europeos se entregan los premios Goya al cine? A. Arelis. España. Eso es correcto. España. Muy bien. Próxima pregunta. ¿En qué parte del cuerpo se encuentra la rótula? A en el brazo. A en el brazo. Arelis. Rodilla. Eso es correcto. Chicos, los dos han hecho súper bien. Pero hasta aquí nos trajo el barco. Mi amigo tiene tres puntos. Arelis, usted tiene siete. Eso significa que usted pasa a los cuartos de finales por los diez mil dólares. Gracias. Arelis, tiene que seguir estudiando. Estudia porque los que vienen por ahí son los cangrimanes y vienen por ahí a llevárselos diez mil dólares. ¿Está bien? Pero son míos. ¿Son tuyos? Sí. Eso muy bien. Vamos a declararlo muy bien. Mi amigo, excelente trabajo. Gracias. Y usted se llevó la felicidad de pedirle matrimonio a su esposa aquí en vivo el miércoles que pasamos. Vamos, una pausa. Esto es Puerto Rico Gara. Si quieren venir a disfrutar con nosotros, solo tienen que mandar la palabra público al 787-235-6749. Ya regresamos. Chacho, tenía que decir lo de los permisos. Qué difícil es sacar unos permisos aquí en Puerto Rico.